La alarma suena, el operador llama al dueño de casa, al propietario local. Él acuda, que es el personal de custodio de la empresa que concurre a un lugar. No veo absolutamente nada porque no tenemos visibilidad, ¿verdad? Viene el dueño, revisa, ingresa, desarma la alarma y comprueba que en la oficina de ellos, que se encuentran en un primer piso, en un entrepiso, digamos, porque es un galpón donde hay un entrepiso, faltaba la caja fuerte. La caja fuerte no era menor, es una caja fuerte de 80 centímetros por 90, bastante pesada. Y revisamos los techos, tenían los techos de chapa de zinc cortados en varios lugares, en la parte superior. Han despecado en la canaleta, o sea, que han estado haciendo la inteligencia y han estado arriba, evidentemente esperando a que se produzca la noche o la madrugada. De los cuales concurre el lugar, verificamos ahora de día y nos encontramos de que evidentemente el accionar rápido del personal de seguridad de la empresa, está la caja con el dueño allá arriba. En este momento está bajando la caja fuerte. Estamos bajando la caja fuerte, la cual se habían llevado por arriba, pero realmente teníamos cámaras, las alarmas funcionaron perfectamente, se llevaron el DVR, el DVR es el equipo donde está el disco rígido de las cámaras y evidentemente sabían dónde estaba, porque cortaron el techo por encima del zinc y cayeron donde estaba conectado el DVR y lo sacaron por arriba. Ahora, se hablaba de que había 300.000 pesos en la caja fuerte, ¿está todo? De conozco, ahí están los propietarios, nosotros estamos haciendo el trabajo nuestro, privado. Pero no fue violentada la caja. Ahí está la caja.